detienen a José de Jesús Cene, a quien se le atribuye ser el promotor de los incendios de vehículos en Colima tras la detención de la vaca, y además de ser el asesor legal y de logística de los mezcales. Así fue informado por Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, a través de sus redes sociales la tarde de este viernes 2 de septiembre del 2022. De acuerdo con la información emitida, este personaje fue detenido en Aguascalientes tras un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la segunda detención de alto impacto, realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Fusión de Inteligencia y Fiscalía General de la República. En una línea del tiempo, el jueves 18 de agosto, fue detenido José Bernabé N., alias La Vaca, líder del grupo Los Mezcales, uno de los principales generadores de la violencia en Colima, que desató 11 hechos violentos, el incendio de 14 vehículos y detonaciones de arma de fuego en fachadas de tres negocios en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, los días 18 y madrugada del 19 de agosto. Para el 20 de agosto, se informó de la detención de cuatro sujetos tras estos hechos violentos, dos de ellos menores de edad. Este 1 de septiembre, La Vaca y Cristian C., este último, que también pertenece a la misma banda delictiva, obtuvieron auto de formal prisión por la probable comisión de los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por lo que José Bernabé N. quedó recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, mientras que Cristian C., en el Cerezo de Colima. Carla Solorio, Meganoticias.